¿Tienes que darme la mano, Ada? No, no Continuamos entonces con Resident Evil, la parte 4 de Leon, Resident Evil 2 HD La historia de Leon y quedamos en que nos encontramos con Ada, empujamos un camión Ella dice sospechosamente que está buscando a alguien después de que trató de dispararte Y ahora tenemos que avanzar por esa puerta porque tiene una luz roja Y está brillando, así que supongo que tenemos que ir por ahí Está buscando la celda Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita Vamos Una cueca Yo te llevo Oh Que tenemos suerte Una planta Una hierba Jumémosla Jumémosla Ya tengo una lista Oh, y aparece ahí también en el inventario La puedo mezclar y hacer dos... o sea, ahí tendría dos triples Vamos a compartirla Si, ya tengo una Deja la suerte Ya puedo hacer dos porrazos, uno para cada uno Se nos fumaba un porrazo Ahí, uno para cada uno No tendremos que compartir la colita esta vez Claro Vamos Vamos a dar Vamos a buscar el encendedor Jumémosla Pero si ya tiene uno Jumémosla Y... ¿Cherry también Ya no pescara nada? No, es lo que era como... El primer Ada Wade Tipo... Ah, de ver Cuando... Cuando juegas por primera vez Cuando juegas la parte A Con Leon ¿Aparece Ada también? Sí Sí Sí, las cutscenes que son con personajes Eh... Son... Iguales La diferente La... Por donde llega Y el... Mister... Mister X O como sea que sea El Tyrant ¿Presión una vez nomás? Mister... Mister Maniki Señor Gabardina Mister X Le poncieron en un libro No más de recién Ah... Era como para ponerle un nombre Es especialmente el... El Tyrant nomás No, pero Nemecil Se llamaba el juego Igual Oh shit Oh shit Ada Wade Tendría que matarlo ahí adentro Para que no escape o... No, sí, no No, guardo la verdad pero... Confío la... Oh no! Shit Es para asustar nomás De haberme hecho el... Manso borrazo, wey ¿Pero y no dejaste una sola? Sí Mejor... Recoge la rabia porque el perro se va a escapar Yo creo Ah, se va a escapar? Oh shit No sé, no estoy seguro pero... Está... Está chocándome, está la puerta Ay, santo Si se escapó Y ha aparecido otro Nooo Tengo que pegar un segundo Pero... Ahí volvió Shit Ah, tenía otro Dispara, dispara Pégale, pégale Oh! No, no! Ahí sí Miren el ultimo Ay, eso no se abre No Era una trampa, ¿no? Solo por la hierba roja Si Era daño gratis Ahí tampoco hay nada Y no hay nada, ¿no? Era... Un croqueto Desperdicio Desperdicio de... De balas, ¿no? Querías el premio Bueno, era una trampa No hay nada posible Claro Me siento... Serious, Sam Y para todo esto fue... Jajaja Para todo esto fue... Abrir la puerta a Ada y que ella haga sus cosas ahí Y Leon no obtuvo nada Claro Sigue avanzando Jajaja No, no saqué conclusiones ¿Otro filme? Oh... Oh... Este no lo hemos visto así ¿Será en este? Creo que no No, este no lo hemos visto Jajaja Pero la historia de te la sabe Bueno, sí Voy a abrir la puerta Oh... Se abrió It's open Está funcionando Qué extraño Cortarse con una puerta a funcionar Entra así Jajaja Sobre todo una que tiene el... 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 Y... Ahí quedaste Ya te dieron el combinado al tiro Puedo hacer la... Triple... Amenaza ¿Qué te estarán dando tantas hierbas? Jajaja La triple amenaza Jajaja Jajaja Mira hermanito Si combinas los tres colores Te haces la triple amenaza, po Jajaja Que vaya así Hasta te cura el envenenamiento Callay Jajaja Jajaja ¿Qué hubo que hacer? Ahí está Yo tengo cualquier cura Combiné la verde la rájela Oh Oh Por esta Oh 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 Era una trampa No No Pero es... Tú debes ser Ben es verdad Ben Párate Ahora ¿Qué quieres? ¿Qué mierda aquí? Mira aquí ¿Ese es el tipo? ¿Ben? ¿Ben? Tú le dijiste a los oficiales de la ciudad que sabías algo ¿Qué les dijiste? ¿Y quién te mueres? ¿Quién eres tú? Tengo que encontrar a mi... A mi... A mi... A mi... Se llama John Raje la umbrella y después desapareció Escuché rumores de que seguía aquí No hace nada No sé nada Si incluso si supiera por qué les diría algo Ah tiene una colita Ok, yo digo que los dejemos acá Bueno, yo digo que los dejemos acá ¿Alguien sabe dónde pusieron las llaves de esta celda? Yo la tengo aquí Pero no me voy a ir de la celda Esos zombis son los que se llaman No, porque hay zombis El inteligente ha seguido en un lugar seguro ¿Qué fue eso? Dice que no solo hay zombis afuera No me voy a ir de la celda Yo vi a ese tipo y dije No, me voy a caer aquí donde es seguro Me vio a ni un recurso Yo soy el policía de aquí ¿Por qué no hay ni uno? ¿Por qué no hay ni uno? El nuevo sheriff Lo dejan acá? Y él se queda ahí solo? No te dicen que vayáis para allá, que vayáis al seúber Me refiero a que, claro, les dice vayan a la parte de atrás del edificio que ahí están las alcantarillas y que pueden escapar por ahí, afuera de la ciudad, pero que no será fácil Pero el Ben se queda ahí, encerrado en su celda, uno quiere salir Hay un canal en la parte de atrás del edificio Esa descripción es así, sans saber, play 1 Cerca del camino, hay un lugar muy escondido que son como locutores Ahora la voy a sacar los perros, voy a sacarle la tapa de la alcantarilla Esa atrás Estaba pensando de que la estrategia de Ben, de quedarse encerrado ahí, hasta que las cosas estén más tranquilas ¿Cuánto aguantáis ahí sin comida y nada? Un par de horas, un día, dos días máximo Y después salís a Raccoon y todavía hay zombies, a lo mejor hay menos O puede estar peor Podría estar mejor también Sí, también Qué sé ya, no soy psíquico, eh Bueno, se supone que en dos días ya estos habían matado a Nemesis y todo, así que... Sí, iba a estar bien En dos días ya nadie me ha reconciliado Hasta el caso No hay nada Supongo que Ben muere De lado de la superficie hay Wasteland Oh, shit La típica de la araña, pasó por la orillita Ah, es que los fríos Si le otra vez había dicho que los velocimasters no saben dejar los fríos, pero no, son claras No sé si podís tomar ese mapa de la alcantarilla Eh, no sigue Ah, sí, no me acuerdo Al almacén La bodega Ah, es bueno Una habitación seguro Ah, hierba Otra hierba, cha Le llenaron de hierba ¿Y ni te hicieron pelear? ¿Qué guardo la triple amenaza? No, 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 no Bueno, guardo la triple amenaza, porque no te da nada Supongo que las arañas tienen riesgo de envenenar Pero no deberías dejar que te toque la araña Claro Ah, es claro Y por eso te dejaron un azul aquí Toma el azul y guarda el tiro Y guarda Para evitar pasión de diálogos Diálogos repetitivos no faltables Ok Todo me veo más chiquitito Sí Sí Eran Hay harta perspectiva Es corso Tap, 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 tap Tap, 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 tap Tap, tap Guarda el in ribbon solito Nunca has tenido que usar mucho Muchos in ribbon la verdad No hemos visto la necesidad de tener que Guardar tantas veces La otra vez cuando jugamos el 3 Quedamos comunes en la situación en que Sí Sale nuevo Ay, bueno, jugamos el Resident Evil 3 Así que también les dejo ahí una tarjetita de Youtube Sí A mí tampoco nunca me había pasado esa weá Pero fue la primera vez que Que quedarse en ingreso Sí Oh, queríamos guardar y no podíamos Lo teníamos Me restringí en recoger mucho Pero será Avanzando ¿Qué le tienes miedo? A lo inesperado Que se va a inesperarse Que no se impera nada Que todo es esperado Todo es esperado ¿Estuvimos aquí con misterios? No Oh, esto es nuevo Contenido nuevo Esto es como un séptico Y aquí hay unas manillas Esto me recuerda a la pelea contra Nemesis Ah, de mera, que costó Vean el... Vean el playthrough del Resident 3 Lo jugamos antes que este Mmm, un panel con cuatro objetos que tienes que recoger King, fluke, king, fluke Ah, hay piezas de ajedrez Y así que antes este es el puzzle de este mapa Tenéis que encontrar las piezas Que es como los jabones de Claire Leon tiene que recoger piezas de ajedrez Piezas de ajedrez Los jabones de los dioses egipcios Los jabones de los dioses egipcios Oh, oh, what? Me asusto ¿Eda? No creo que me he presentado todavía No me he presentado Me llamo Leon Soy de la policía Ah, bueno Es una calle sin salida Es que podemos llevar el segundo piso desde el shaft de ventilación Ayúdame a subir Oh, oh, oh... No me eros Expecté 안에 Esa añita debió haber matado esto, creo que me lo quedaré por mientras Después se lo devolveré supongo Bienvenido al lado B de la misión de Sherry ¡Ada! Vamos a pulsar ahí, da wey Lo hizo su inventario A ver ¡Ada wey! Tengo que llevar una pistola Y un spray Y una foto Chequea la foto Una foto tomada recientemente ¿Es Ada con su novio? ¿Te parece? Que sea como abuelita con el aumento de resolución Oh shit Ay no, murió Ay mona, duro Siento que hay más Los conceptos Los conceptos de ADA ¿La muestran con tacones o con zapatos bajos? No sé Dejo a los espectadores con esa duda también porque no voy a buscar Deja Deja A la buscaría pero no quiero meter voy a con el teclado Dejen en los comentarios Si ¿Tienes zapatos de China no? Si por eso, así se ven aquí en el juego y me parece bacán porque ¿Por qué usar tacones en una película de apocalipsis zombie? ¿En el 4 tiene tacones o no? No, nada más Hablando zapatos Jajajaja Zapatas Pfff Me agarres el sonido, ¿qué? Aquí con Cherry había Eh... Perros Perritos Perritos Perrillos Si... ¿Por aquí o por allá? Eh... Cualquiera de los dos Hay un ascensor Y aquí hay un ascensor Si... No, a ver, cualquiera de los dos sirve porque el ascensor te da y ahora balas Oh... ¿Y el otro es donde tienes que ir? Si es como el... Balancarte O sea, lo mismo que con... Con Cherry Pons Si vayas a la esquina donde está ahora... Donde por donde entró ADA Te encontró ahí las balas Aaaaah Van las escopetas Parece una batería de alto Jeje Jeje Le tenes que... ¿Estamos bien? ¿Qué cosa? Sigue Jejeje Le tenes que hacer el puzzle de las cajas de nuevo No puedo saltar No no es ninja No tiene el grappling hook Jejeje ¿Será que hay que pasar por ahí? Y la... Claire dijera así como ¿Cherry estás ahí? Eh... No... Soy ADA Jejeje Ah bueno, no... Jejeje ¿Has visto una pequeña chica? Jejeje 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 A verla Claire, espera Wait 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 Ada Wait El mapa El mapa es más inútil Jejeje Te ubicaste este lado nomás Jejeje Ah, y ahora tienes que hacer el... Ah, de veras si lo hicimos El deporte Lo hicimos también Deporte Nacional de Resident Evil A ver Jejeje Hora de... De practicar tu Sokoban ¿Puedes empujarlo desde el fondo nomás? ¿Puedes empujarlo desde el fondo nomás? Ada Wong Qué sospechosa Jeje Bueno, ADA está basado en un documento que está en el... Recién uno Mmm... ¿El personaje entero de ADA? Ah O sea... Había un documento donde el... 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 El novio de ADA Le había puesto una clave al... A un computador que tenía que poner ADA Jejeje Ah... Pero claro, básicamente los tipos... Uno... Uno de los historiadores leyó como ese documento... Esa... Esa cosa y dijo... Ah, voy a inventar una historia a partir de eso Jeje Ya he inventado a Wong Mmm... Bien hecho, o sea... Pero claro, en el honor al nombre, ¿no? Ya Oh, entonces está buscando a su novio, muero Oh, me llame a ver... Si... Si... Lo... Lo está buscando Jejeje El trébol... Ah, ¿no había nada más? No... No... Me acordé de los cofres del Nosferatu En el Nosferatu... Jejeje Revisarlo varias veces No tenés que revisarlo a cada rato... O sea... Varias veces seguidas para obtener todo lo que tenés Eh... Desorientantes... Qué poco intuitivo Jejeje Cuando uno abre un cajón... Usar la obesidad en el manual Cuando uno abre un cajón... ¿Ves todo lo que está en el cajón? No... No... No cambia si lo abres varias veces seguidas Jejeje Si, pero el personaje no hace... Es que querís tomar todo Jejeje 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 No... Yo creo que Drácula los embrujó los cajones A ver... Eso también... Tiene sentido Solo... Solo le aparecen cosas cuando metís la mano Leon... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ada... ¿Nada? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Aquí... Sí... Toma... Te lo tiro... Ya en medio del... Pienso rápido... Aquí hay otro... Aquí hay otro... Acabado mi cabeza... Jejeje... Mi pie... Jejeje... No puedo encontrar el chef de ventilación... No puedo encontrar el chef de ventilación... Así que iré a buscar otra salida... Chao... ¿Qué? ¿Qué? Ada... Ada, espera... El segundo... Jejeje... Leon... Encontré a la chica... Que estaba bloqueando el corredor... Y... Ah... Y... Es a explotar el helicóptero... Muy bien... No... Tengo que volver... No puedo devolver... Ir para allá... No ya sabemos dónde es... Es allá... Entonces ahora me tengo que devolver... Uh-huh... Devolver... Eh... Te vas a devolver... Digitalmente... Hay el tracking... Sí... Hay nada... Ah... Tengo que volver donde las arañas... Yes... Jejeje... Eh... Bueno... Supongo que pasa por ahí... Sí... Bueno... Ojalá que sean... Que no hayan cambiado los montes... Sí... ¿Quién es...? Es... El carne de los montes... Eh... Oh shit... Uhhh... 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 Se mueve rápido... Pobre Diego... Me gusta el... El peso que tienen para que... Sí... Ah... Ya... Oh... Comida de perro... Se están comiendo... Toco... Perros... Toco... Toco de San Bernardo... Pero eran... Eran... Perro... O sea... Eh... Por eso quedaron... Quedaron zombies... Los bailes... Eran... Doberman... Doberman... El clásico perrito... De... Recién... Oh... Oh... Otro perro... Hablando de perros... No... Es... Son dos... Si fuéramos... Si querís correr... Podís igual... Pero... Ah... No... No necesitáis volver... ¿Para qué? Si fuera gringo... Diría... Ay... Porque hay que matar... Los perritos... Como soy chileno... Digo... Ah... Porque me quieren matar... Jajaja... Por eso los mato... Ah... Ya... Los chileno... Es que son... Muy pro perros... Es que me da risa... Que los gringos... Son risas giradas... Por eso... Es como... Siempre que sale un perrito... Y es malo... Lo pone... Ah... Porque hay que matar al perro... Y disparar al perro... Y el perro... Está apunta a asesinar... Al perro... El perro... Son re peligrosos... El perro... Es un animal... Salvaje... Y te quiere matar... En los juegos... Tu lo harías... En esa situación... Si... En... A mi... En la parte... Como que... Me da el... Cuando en un juego... Te ponen un perro... Un lobo malo... Y... Uno lo mata... Pero donde se me rompe el corazón... No es cuando le están pagando... Es cuando se muere... Y... Gime como perro... Así como... Hace el chillido... Y como... Oh no... Pero no... Esto es... Esto es un terror zombie... Hay que matarlos... Ya están muertos... Eh... ¿Te acordáis de la morgue? Ah... ¿Dónde es? Ahora... Ahí al frente... Ahí... Sí... Sí... Pero aquí está llena de zombies... Sí... Pero va... Necesitamos la tarjeta... Para obtener el... El goodie más goodie... De todos los goodies... No hay nadie... Ah... No hay nadie... No... Algo raro va a salir... Shit... Ah... Ah... Está mirando para arriba... No... Disparale... Uy... No muere... Ah... Ah... Die bastard... ¿Por qué murió con 3... Y el S8 con 2? Porque la... Tiene spread... La escopeta... Sí... Supongo que tiene... Si le llegaran más perdigones... A uno... Más pellets... ¿No había nada más? No... Ahora tenéis que arreglar la energía del... Bueno... Y... 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 La puerta grande... ¿La roja? Sí... La de atrás... Tenéis que... Hacer el puzzle ese... De la electricidad... La puerta es... Cara de chanchito... ¿De veras? Oh... Es como... Sí... O el... ¿Cómo se llama el de los... Tortugas ninja? Vivo... Ah... De veras... El lente eso... Con... Con... Con persianza... Sí... Eh... Siempre me he preguntado... Si... Vivo y rocoso... ¿Cuál es cuál? Sí... Jajaja... No me acuerdo... Jajaja... Un mapa... Lo tomarás... Yo creo que rocoso... Es el... Rinoceronte... Sí... Tiene más sentido... Pero... No... No te podría decir a seguro... ¿La máquina grande? Eh... ¿El panel este? Sí... El panel... Voy a hacer... Retover... Oh... Pule de switch... Oh... Up... Creo que era... Ah... Habría que llegar... Habría que llegar... Habría que llegar al... Al... 85%... Ah... No era... Ya según... Según... Según internet... Vivo es el chancho... Ah... Creo... Estamos... Y rocoso... En inglés se llama... Rocksteady... Ah... Claro... Parece al ritmo... Supuestamente... Supuestamente... Ahí está... Verde... Veo la luz verde... Oh... Qué fuerte... Más verde... Más verde... Con lo que me gusta el verde... De la buena... Y yo creo que... Lo vamos a ver... Ah... Anda a una habitación de guarda... Ah... Recojamos el litem... Y después terminamos con... Ah... Me parece... Es una sorpresa... Ah... ¿Cómo? Vivo... Ah... Me cago... Ah... Me la partieron... Le partieron la cara... Vivo... Eh... ¿Por dónde? Paró... 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 Ah... Aquí está... Ah... La tarjetita... Que la hice alta... Jajaja... Ahí está... La está azul... Pasa de rojo, verde... Azul... Cuéntame... Robótica... Ahora ve... Al fondo... A recoger su premio... Ah... De vera... Que le dejamos aquí... Claire... Le dejó aquí un... Yeah... Una mochilita... El pibe del counter... Anda con mi mochilita... Jajaja... Y mi equipaje sumao... Ya... Y eso... Mientras regajemos item... Gracias... Por vernos... Claro... Terminamos el capítulo... Y seguimos... En la parte 5... De... La historia de Leon... Resident Evil 2 HD... No lo encontré... Oh... Oh... Balas de máquina... De máquina... Sí... Fin... Ya... Lo dejamos hasta acá... Gracias por ver... Dejen que... Dejen un like al video... A ver... Estamos viendo... Hasta luego... Chau... Bye...